Porque en el año 2003 el ordenador del MIT era un edificio. Ahora la tecnología que lleva un móvil es la misma que tenía en aquel momento un ordenador del MIT. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de las cosas que hace 25 años ocupaban otro espacio y ahora solamente ocupan en un móvil. Aquí tenéis un móvil, que todos lo tenéis, seguramente casi todos. Pues ahora un móvil lleva un teléfono, una agenda, un cuaderno, un boli, una cámara de fotos, un GPS, una lupa, una linterna, una brújula, un espejo de mano, un reloj, un despertador, una calculadora, un cronómetro, un nivel, un montón de libros, una enciclopedia, un calendario, un buzón de cartas, cartas, sobres, sellos, cartillas de banco, tarjetas de crédito, guías turísticas, mapas, juegos de mesa, todas las revistas y todos los periódicos, un álbum de fotos, un ordenador, una videoconsola, una radio, una grabadora, miles de CDs, muchos más de los que salen aquí, un radiocasete, un televisor, un reproductor de vídeo, películas y un espía. ¡Qué interesante! Es alucinante, porque era lo que tú decías del código de barras hace un momento. Sí, que se incorpora sin que nos demos mucha cuenta y esto ha ocurrido. A cambio, fíjate, hace no mucho Rosa Montero decía, cuando éramos más jóvenes salimos a la calle con un pantalón y una camisa, y vamos a ver, ahora llevas las llaves del coche, las llaves de casa, el móvil, las gafas de sol, las gafas de no sé qué, las tallas tal. Esto es lo más parecido que yo he visto a un bolso de mujer. ¿Te has fijado todo lo que ha ido? Oye, pero es impresionante, es impresionante. Todo esto está en el móvil. Y lo hemos organizado en nuestra cabeza como algo normal. En fin, era solo darnos cuenta del espacio, porque realmente aquí hay cuatro CDs, pero es que tienes toda la música. Y ahora, antes, ¿te acuerdas cuando te ibas a comprar música? Que tenías que decidir el grupo, luego ir a la tienda, comprarte el disco, ir a tu casa, luego ya lo... En el caso de que tuvieras picup, te decían, para poner el disco. Es que ahora cuesta seis segundos tener la canción que está sonando en la tienda de comprar los pantalones. Haces así con el móvil y la tienes, en fin. Y haces así, y en un clic, ¡pac! Conoces lo último que ha ocurrido en Alaska. No es verdaderamente una... Y dentro de unos cuantos años, pues eso a lo mejor ocurre sin tener ni siquiera necesidad de tener un dispositivo así. Si no a lo mejor, pues en la propia atmósfera que nos rodean, en las paredes que nos rodean, están marcadas las señales de intercomunicación. Sí, verdaderamente este ejercicio que has hecho aquí ahora es bastante impresionante. Cuando te dicen que hoy un móvil puede tener una capacidad de concentración como la que tenía el ordenador más importante de la Segunda Guerra Mundial, te impresiona. Pero así impresiona más, ¿eh? Sí, sí. Y eso que aquí solo hay unos pocos. Aquí hay un pocos. Vamos a... Finalmente... Finalmente todo esto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.